Lépanlo, ahí sale el gobernador con el sobre en la mano, saluda a la persona que está esperando para votar y posa para que justamente sea retratada la imagen de la introducción del voto en la urna. Para un lado, para el otro, y todos los medios tomando la imagen... Votó Suárez. ...del gobernador. Votó Rodolfo Suárez, así es, chicos. Votó y ahora va a hablar con la presa. Gobernador, le pedimos si se puede un poquitito más atrás, así todos logramos tenerlo. Su último voto como gobernador de la provincia. Sí, es cierto. Cuando venía en camino a votar, estaba pensando casualmente eso. ¿Una voto sencillo de elegir? ¿Ya lo tenía decidido? No lo tenía muy decidido, pero bueno, lo decidí en el cuarto oscuro. Muy rápido, la votación. Sí, muy rápido. Realmente un escenario de mucha incertidumbre para Argentina. Creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchos argentinos y argentinas, así que bueno, una decisión difícil. ¿Recién lo acaba de decidir? ¿Acaba de decir usted? Sí, lo decidí ahora. ¿Acá en el cuarto oscuro? Acá en el cuarto oscuro, sí. ¿Qué mensaje le daría a aquellas personas que están indecisas, que no saben si venir a votar, qué hacer con su voto? ¿Mensaje para ellos? Bueno, siempre aquellas personas que están indecisas no deben perder la oportunidad de manifestarse por las tres opciones que hay para votar. Que votar a uno u otro candidato o votar en blanco. Son las opciones que existen de votos válidos. Así que bueno, hay que manifestarse. Cada una de ellas significa una manifestación. Son las opciones que existen de votos.